No, no, ya está. Yo no quiero jugar más en ese club de amargos. Prefiero saltar del Titanic de copas oxidadas antes de hundirme con ellos. Es más, si me tienen que comer los cocodrilos, que me coman. Pero yo, de este club me voy ya mismo. La buena noticia es que sobreviví al salto. Me pegué un porrazo de locos. La mala es que todavía no llegamos a los 9.000 suscriptores. Dale, faltan solamente 40. Por favor, suscribite, activá la campanita. Me lo merezco por haber dejado la vida y más en esta intro hermosa del video. El Titanic se hunde y todos saltan para una vereda y la otra. En un ratito, novedades de último momento en el mercado de pases. El que creíamos terminado, pero que ahora reflota por la situación de los jugadores libres. Hasta el jueves a la noche, Racing puede incorporar un sexto refuerzo. Y en un ratito nada más, te voy a contar de quién se trata. Antes, vamos a repasar todo lo que pasó en una jornada verdaderamente picante en la academia. De muchísimas novedades que las enterás acá, en Vasco de la Gente. La primera tiene que ver con Johan Carbonero. Sí, el colombiano se entrenó este lunes otra vez de manera diferenciada por el golpe sufrido en el gemelo de la pierna derecha frente a Belgrano. Y no está confirmada su presencia ante Tigre el próximo domingo. Desde el cuerpo técnico, me cuentan, son optimistas en que el colombiano pueda decir presente. Pero habrá que irlo evaluando día a día. Porque la realidad es que a Johan todavía le duele muchísimo la patada que le pegó un pirata cordobés. Esta novedad abre otra posibilidad para Edwin Cardona. Sí, otro de los colombianos que tenemos en el plantel profesional que va a aprovechar la situación que se vivió el sábado contra argentinos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el caso de que no juegue Carbonero, Gago evalúa volver a colocarlo de titular después de mucho tiempo a Edwin Cardona. Los que puso pintita en la paternal no dieron pie con bola. De hecho, quedó a las claras que Jonathan Gómez no se sintió cómodo en esa especie de extremo por izquierda pero cerrado y que pasaba Pio y por afuera. Un caos. Armó Gago. Pero tengo una buena noticia sobre esto. Puertas adentro. El cuerpo técnico lo entendió como un error. Lo entendió como una exageración por el hecho de cambiar absolutamente todo de acuerdo a las dimensiones de la cancha de Argentinos Juniors. Y por eso, la idea contra Tigre es volver a las bases, a las fuentes. A eso que tanto éxito le había dado a Racing, sobre todo en buena parte del primer semestre del 2022. Entonces, ya sea con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1 Sistemas Primos Hermanos, si no llega Carbonero, Cardona pica en punta para jugar desde el inicio ante el Matador, ante Tigre el próximo domingo desde las 21.30. Las novedades no frenan allí. ¿Por qué? Hay que contar también lo que está ocurriendo con Oscar Opaso. Mamita querida. El chileno, por ahora, no colma las expectativas de Gago. De hecho, Pintita está algo decepcionado con el comienzo de temporada del chileno. Segundo, sugieren que lo ven poco comprometido. De hecho, se pusieron furiosos en el cuerpo técnico una vez que Opaso no pudo superar la báscula. No le ganó la pulseada a la balanza previo a jugar con Belgrano y esto hizo que Opaso, el torta, como le decían allá en Colo Colo, no pudiera estar ni siquiera entre los convocados ante el Pirata. Volvió a estar entre los nominados para jugar contra Argentinos Juniors pero parece que el castigo continúa porque Opaso está detrás de Piyud y lo que nadie sospechaba parece. De acuerdo a las evidencias detrás de Cáceres que fue titular el sábado, a mí me parece que con la expulsión del paraguas, al menos el chileno se va a terminar reubicando en ese escalafón pero lo cierto es que lo ven. Endeble en la marca, sin tanta velocidad en las proyecciones ofensivas y a esta altura, la verdad, muy lejos de las expectativas. Por supuesto que recién llega, que tiene el crédito abierto y que es hasta lógico que tarde en adaptarse a la dinámica del fútbol argentino pero es fundamental el compromiso para acelerar y acortar los procesos y que finalmente Opaso pueda jugar como titular en Racing quedará para algún otro video el análisis de lo que habrá visto el manager deportivo Mago Capria para ir a buscar a Opaso que no se encuentre en las mejores condiciones pero insisto, crédito abierto porque esto recién arranca y me parece Opaso tiene buenas cualidades los videos que he visto de su paso por Colo Colo y los mensajes que me han mandado incluso hinchas chilenos dan cuenta que es un futbolista de un nivel interesante pero naturalmente hay que marcar que por ahora por lo menos no lo ven del todo bien. Ahora, sí, es el momento crucial vamos a hablar de este salto clave en el mercado de pases de la academia pero antes, muchísimas gracias a Diego Galván, a Daniel Ojeda, a Pedro Quispe, a Gonzalo Méndez, a José Plascar, a Pippi Bursaco, a Leonel Barbero, a Martín Rodríguez, a Gastón Goncalves, a Ezequiel Surano, a Jorge Pinkewitz, a Franco Ciancia, a Daniel Acosta, a Vasco Ragio y a Guillermo Aviricha todos ellos se han suscripto al grupo de WhatsApp Premium si vos lo querés hacer y sumarte a un grupo de WhatsApp donde te dé información exclusiva y donde obviamente participemos de encuestas, debates y además me ayudes a armar los informes que voy a tener en el canal te suscribís solo por 500 manguitos menos de una coca grande en la Argentina te suscribís mensualmente por 500 mangos en el link que te dejé en la descripción lo vamos a comenzar este día martes porque estoy esperando los últimos celulares que ustedes que estos que nombré me están justamente brindando para armar el grupo de WhatsApp y darle para adelante creo que esto va a ser una verdadera locura es impresionante la cantidad que se sumó en apenas unos días quiero en este momento cumplir con lo que he prometido y meterme de inmediato en el mercado de pases de Racing en este caso ufff se imaginan otro más hay que hablar de Alan Soñora sí el presidente independiente Fabián Doman no logró persuadir al volante interno de 24 años que quedó libre el 31 de diciembre del 2022 las semanas fueron pasando y pese al interés que mostraron en el fútbol argentino tanto Colón como San Lorenzo el mediocampista sigue con el pase en su poder a la espera de un nuevo destino tiene como les dije 24 años nació en New York Estados Unidos y es hijo del histórico Chiche Soñora ex jugador de Boca allá por la década del 90 el zurdo juega como volante interior y es del gusto de Fernando Gago motivo por el que en las últimas horas hubo un llamado a su representante para tentarlo con la chance de cruzar de vereda sí claro nadie quiere estar en ese club con copas oxidadas y es uno de los que salta del barco veremos para llegar a qué puerto en Avellaneda en el lugar más pasional de la región lo esperamos con los brazos abiertos para mí Alan Soñora es un buen futbolista y ahora vamos a repasar en un ratito nada más estadísticas de lo que ha sido su incipiente carrera en los colorados al jugador lo seduce ser dirigido por pintita y en su círculo íntimo deslizó que le gustaría jugar alguna vez en Racing pero claro en su familia intentan convencerlo de que esa chance en la academia no sea ahora consideran que sería demasiado pronto y que por tanto podría tener alguna represalia por parte de los hinchas de Independiente lo saben amenazas algún tipo de pintadas ojalá que no escale a una cuestión todavía mayor pero por supuesto sabiendo que sería muy mal tomado por los hinchas en esta locura del fútbol argentino porque simplemente Alan Soñora debería poder elegir donde quiere trabajar lo seduce la chance de Racing pero esta cuestión me parece que va a terminar pesando en su cabeza y puede que de esta manera elija otro destino si no es Racing el jugador maneja ofertas de la MLS y del Juárez de México por eso Alan Soñora en este caso se toma unas horas más para evaluar la gran propuesta económica que le hizo Racing lo quieren seducir desde lo económico porque obviamente saben del costo que tendría para el pibe hacer un cruce de vereda tan rápido alguna vez lo hizo Sebastián Becacese no hace tanto si nos vamos un poquito más atrás el caso de Nery Domínguez es verdad se fue de independiente volvió unas semanas al Querétaro de México y ahí sí aprovechó para llegar a Racing que era el club que verdaderamente lo iba a terminar colocando en la cúspide del fútbol argentino también hay que hablar de Lolo Miranda uno que como Soñora hizo las inferiores independiente descendió con los amargos después fue a buscar rumbo en otros destinos y desde México terminó llegando a la Academia será Alan Soñora el cuarto en muy poquito tiempo bueno será decisión del hijo de Chiche amigos amigas datos de Alan Soñora para saber de qué futbolista estamos hablando jugó hasta acá 67 partidos de liga en los cuales marcó 9 goles también disputó 4 partidos por Copa Argentina y 16 encuentros por Copa Sudamericana en la que marcó dos tantos en total jugó 87 partidos con la camiseta de independiente y marcó un total de 11 goles son números verdaderamente interesantes para un mediocampista interior que claramente tiene gol que tiene pegada en la pelota parada que puede jugar en los dos lugares del mediocampo digo volante interior por izquierda volante interior por derecha hasta en ese 4-2-3-1 que está poniendo Gago podría ocupar el rol de Morales emergencialmente creo que tiene condiciones de sobra es más para mí el lanzoñera tiene otra virtud brilló en las tinieblas y esto sin chicanas sin terminada ni mucho menos todos sabemos que los últimos años de independiente han sido calamitosos desde lo deportivo y siempre los que veíamos fútbol desde afuera decíamos che pará más allá del descalabro que es el rojo o el colorado sinceramente resulta bastante interesante ese mediocampista creo incluso llegó a aportar la número 10 en su espalda mucha categoría a la hora de jugar elegancia y creo se adaptaría fenomenalmente a la idea de Gago además ya nos dimos cuenta que en cuanto a plantel a Racing no le sobra nada y que ese mediocampista que no pudimos conseguir en el mercado regular con Joaquín Pereira o con Martegani bueno podría ser Alan Soñora podríamos clavarle otro dagazo porque a los hinchas independientes lo vuelve loco que ya nadie quiere jugar en ese club de baja estofa a excepción de los refuerzos que trajeron Marcia Jiménez Roja Bae cualquier cosa y había gente asustada con que independiente pelea el campeonato mamita ahora todos quieren llegar a Racing todos quieren saltar del barco esperemos que le vaya mejor que a mí que casi me estrolo pero lo importante es que Racing sigue siendo un club que seduce para los jugadores del fútbol argentino y también para los de independiente amigos amigas se suscriben gratis activan ya mismo la campanita llegamos o no llegamos a 9000 suscriptores para seguir creciendo en el canal número 1 de Racing muchísimas gracias a todos los que disfrutaron hoy de mi debut en Fox Sports 3 en la croqueta les agradezco de corazón y obvio el canal de YouTube como les dije jamás lo voy a abandonar amigos amigas hasta la próxima chau chau